Hola gente de youtube, bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo deshabilitar la cámara web o la webcam en windows 11 para esto pues bueno vamos a ir al menú de inicio y le vamos a dar clic derecho y vamos a abrir el que dice administrador de dispositivos aquí pues bueno se nos van a listar todos los dispositivos externos puede que en tu caso si es que tienes una laptop el dispositivo predeterminado sea el que te lista como primera opción y ya las cámaras externas pues bueno se vienen a enumerar como no sé por ejemplo en mi caso tengo una c920 pues bueno aunque no aparezca el nombre los dispositivos externos te lo suele listar y bueno nos vamos a ir al apartado de cámaras y aquí simplemente vamos a seleccionar la cámara dependiendo si es una laptop o es una externa puedes probar con ambas y le vamos a dar clic derecho y deshabilitar dispositivo pues bueno simplemente hacemos esto yo en mi caso pues no lo voy a hacer porque me va a dar error al momento de grabar pero nada más le van a dar deshabilitar dispositivo y pues bueno para poder aplicar los cambios o para ver los cambios aplicados sobre todo en las laptops es importante que reinicien su equipo no y pues bueno después de esto ya tendrías bloqueada la webcam no o sea yo no lo fomento pero creo que muchos lo estaban ocupando para esto de sus clases en línea no que luego decían ay es que no me sirve la cámara pues hay gente que la deshabilita a propósito para no aparecer en clase y pues ya cuando no sé el maestro se conecte todo esto pues este le dicen que no tienen cámara o algo así pues checan en su sistema y pues ven que no hay ninguna cámara habilitada no entonces pues es un life hack que pudieran aplicar aunque pues no hagan eso pero pues nada más eso sería prácticamente todo en dado caso contrario que tú conectes tu webcam y que no te la habilite por defecto el sistema operativo pues si también sería una buena opción para verificar o descartar que el sistema efectivamente lo reconoció o detectó la unidad por usb que generalmente es el formato en el que se conectan los dispositivos externos y verificar que si está habilitado y que si se puede utilizar o que muy probablemente la falla ya corresponde al hardware entonces se abre la posibilidad a muchas opciones pero mayormente se ocupa para habilitarlo deshabilitarla desde allí entonces sería prácticamente todo por mi parte espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones comparten el vídeo si les gustó ya saben qué hacer y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo yo soy Satiel bye